muy bien chicos vamos a encontrar la suma de una serie aritmética recuerde que una serie simplemente es una suma de una secuencia aritmética por lo que acá tenemos una secuencia aritmética donde el primer término es u 17 y el término enésimo es 417 no sabemos cuántos números se suman pero el saber que es aritmética podemos determinar que tiene una diferencia común es decir 27 menos 17 recuerden que siempre es el sucesor menos antecesor toda diferencia como se saca u sub n menos un sucesor menos el antecesor y en este caso 27 menos 17 nos da 10 al igual que hacer 37 menos 27 que también nos da 10 por lo tanto podemos definir que la diferencia común es 10 una vez comprobada la diferencia común vamos a encontrar la suma de esos en el primero términos que como no sabemos cuántos estamos sumando primero debemos determinar eso al tener 417 de último quiere decir que ese es el número que está en la posición n y vamos a determinar primero quién es esa posición para luego poder sacar la suma en este caso hay algún uso n que nos da 417 recordemos que toda fórmula para uso n se encuentra uso 1 más n menos 1 por d quiere decir que al hacer uso 1 sería 17 más n menos 1 por la diferencia de 10 nos dio 417 y de aquí vamos a despejar n es decir n menos 1 por 10 sería lo mismo que tener 417 menos 17 eso nos da 400 el 10 está multiplicando lo vamos a despejar pasando a la dividir en este caso tendríamos 400 dividido con 10 que eso nos da 40 quiere decir que n es 40 más el 1 que también lo tengo que pasar quiere decir que n es 41 es decir acá estamos sumando 41 términos n es 41 por lo tanto la sumatoria que yo voy a encontrar primero recordemos que la fórmula de la sumatoria es n medios dos veces a más n menos 1 por d o la otra es n medios primer término más último término eso ya depende del gusto de cada uno y de los datos que tengamos en este caso para hacer la sumatoria de los 41 términos voy a utilizar esta segunda porque tengo el primer término y el último término en este caso tendríamos 41 medios 17 más 417 que es el último término en este caso tendríamos 434 que eso lo tenemos que multiplicar por 41 medios en este caso 434 dividido con 2 entonces esto nos da 217 por 217 por 41 y 217 por 41 realizamos la multiplicación en este caso el 1 primero multiplica todos sus términos y el 4 luego va a multiplicar a todos sus términos entonces en este caso 1 por 7 7 1 por 1 1 y 1 por 2 2 y y hacemos lo mismo con 4 4 por 7 28 llevo este espacio llevo un 2 4 por 1 4 y 2 son 6 y 4 por 2 8 estos números los vamos a sumar 7 8 y 1 son 9 6 y 2 son 8 y 8 que tenemos por lo tanto la suma de los 41 términos que nos están dando en esta serie la suma de 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 los 48 aritmética es 8897 en caso de que estemos en prueba sin calculadora pues hay que hacer todo este proceso y en caso de que estemos en una prueba con calculadora basta con tomar la fórmula que montamos con los 41 términos y introducirla en la calculadora alfa F1 para poner una fracción que sería 41 31 medios paréntesis 17 más 417 y eso nos da 8897 que es el valor que nos dio también de realizarla en la operación a mano y eso sería este ejercicio.